La localidad de Mula va a contar con una sede de extensión permanente de la Universidad de Murcia en la que se desarrollarán actividades de formación y de tipo cultural y deportivo destinadas a todas las edades. La nueva sede, que estará dirigida por la profesora Josefa Zapata, fue constituida ayer en un convenio firmado en el edificio de Convalescencia por el rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela, y el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno. El impulsor del convenio, el vicerrector de Formación e Innovación, Pedro Miralles, señaló que el equipo del rector Orihuela considera la extensión universitaria como una de las misiones clásicas de la Universidad, pasándose desde la llegada del mismo al rectorado de dos sedes permanentes a diez. El alcalde de Mula, tras mostrar el agradecimiento del municipio, se refirió a las muchas ilusiones que hay en esta colaboración con la Universidad. Por su parte, el profesor Orihuela manifestó el compromiso de la institución docente de estar a la altura de las expectativas generadas con la puesta en marcha de esta sede.